Hola a todos, bienvenidos a la guardia, les saluda Steve Kuhn y hoy vamos a hablar sobre que es OpenGL Como hace poco hablamos sobre que era una API, es conveniente ahora que hablemos que es OpenGL Y OpenGL viene en inglés Open Graphic Library, que vendría siendo una librería abierta de gráficos OpenGL es uno de los API con mayor difusión y uso dentro del mundo de la aceleración 3D OpenGL es una API multilinguaje y multiplataforma estándar Que se utiliza para escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D o 3D Esta API instala las librerías necesarias para una gran cantidad de tarjetas gráficas que sean compatibles con la misma La interfaz consiste en más de 250 funciones diferentes que pueden utilizarse para realizar escenas tridimensionales Basándose en figuras geométricas básicas, como el punto, las líneas, cuadrados, triángulos Se usa ampliamente en la realidad virtual, representaciones científicas, visualizaciones de información, simulaciones de vuelo incluso, entre otras Pero también se usa y una de las más importantes es en el desarrollo de los videojuegos Donde compite con Direct3D en las plataformas de Microsoft Windows Y nos vemos hasta la próxima